Ante un salón de plenos repleto de diputados autonómicos, alcaldes de la comarca de la Vega Baja, concejales del grupo de gobierno de Orihuela y alcaldes pedaños del municipio, la consellera de nuevas tecnologías y portavoz del gobierno valenciano Paula Sánchez de León y la alcaldesa de la ciudad Mónica Lorente han presentado el proyecto de la red inalámbrica municipal multiservicio. Con este proyecto la ciudad de Orihuela y sus pedanías quedan dotadas de una moderna infraestructura de comunicaciones que colmará todas las necesidades de telefonía corporativa y transmisión de datos en sedes. También permitirá la prestación de servicios avanzados en la vía o dominio público tales como la televigilancia, la gestión del tráfico o la información al ciudadano. Este proyecto llamado UrjulaNet se enmarca dentro del plan CIMA 2007-2011, plan municipal de calidad y modernización de la administración. Con esta nueva tecnología estarán interconectados 85 puntos, edificios y sedes municipales, así como otros edificios públicos de interés de todo el municipio de Orihuela, lo que supondrá mayor prontitud y eficiencia en las gestiones conjuntas entre dependencias municipales. Conecta nada más y nada menos que 85 edificios públicos, con la previsión de conectar en tiempo real todas las informaciones de los edificios que vamos a tener a final del mandato que superarán los 100 edificios públicos. Estamos hablando también que hemos querido ir más allá, ser más ambiciosos, no solamente edificios públicos municipales, también los lugares de interés público. Estamos hablando, por ejemplo, del Museo de Semana Santa, del Rincón Hernandiano. Estamos hablando de la biblioteca, que aunque no sea municipal, si da un servicio, es un lugar público de encuentro, necesita la red inalámbrica, el acceso a internet. Estamos hablando de las salesas, que aunque tiene también wifi, reforzar esa conexión inalámbrica. Estamos hablando de la glorieta, estamos hablando de todas las plazas públicas de las pedanías, estamos hablando de Orihuela Costa. Todos vamos a estar conectados. Este servicio permitirá también a los ciudadanos de Orihuela conectarse a las redes de banda ancha de acceso a internet, lo que subsanará los problemas de conexión que algunos núcleos de población han tenido hasta ahora. Es muy difícil, por las características de nuestro término municipal, que la banda ancha llegue a aquellos núcleos de población dispersos en los que, por razones comerciales, el acceso a internet de banda ancha se encuentra débilmente implantados. Además, con este proyecto también se beneficiará el comercio local, el pequeño y mediano comercio de Orihuela. Hay una fase que se denomina Orihuela Futura. Se trata de un paso virtual por toda la oferta comercial del municipio. En 20 días se ofrecerá este servicio en todos los comercios del municipio. Tenemos otro proyecto dentro del plan CIMA, Orihuela Futura. Ese tiene mucho que ver con el comercio. Veo aquí que están los representantes del ACMO, del comercio, porque queremos ofrecer en tiempos de crisis de vacas flacas para el comercio, la pequeña y mediana empresa comercial, también el esfuerzo de las administraciones públicas. Y ahí tenemos Orihuela Futura. Dentro de 20 días tendrán todos los oriolanos una demostración de cómo vamos a ser capaces de ofrecer el comercio online. Un paseo virtual por toda la oferta comercial y que el ciudadano pueda acceder siempre que el comerciante quiera y entre desde sus domicilios. 20 días, proyecto que también tenemos en licitación para adjudicar y en 20 días lo ofreceremos y daremos ese paseo virtual por la oferta comercial del Ayuntamiento de Orihuela. Este proyecto ha sido subvencionado por el Plan Confianza de la Comunidad Valenciana con 1.800.000 euros que han servido para dotar de cobertura inalámbrica a la ciudad de Orihuela y sus pedanías. A principios del próximo año, 370 metros cuadrados de término municipal, todas las pedanías y el litoral contarán con este innovador servicio. Esta infraestructura, esta apuesta que hacemos hoy aquí, que presentamos, va a permitir que la administración electrónica se pueda desplegar con toda su eficacia, que los ciudadanos, el que reside en la última pedanía de Orihuela, en la casa más alejada del núcleo de población grande, pueda acceder desde su casa, sin fronteras ni barreras físicas, ni de horarios, 24 horas al día, sin tener que hacer colas, sin tener que pedir hora ni hacer esperas, pueda acceder a todos los servicios, ponía la alcaldesa el ejemplo del vado, pero es a todos los servicios que las administraciones ofrecen, la local, la autonómica y la nacional. Es entrar de lleno en esa nueva forma de relación, de relación entre las personas, de relación de las personas con las administraciones, de relación con la banca, con los comercios, con las empresas, en esa nueva forma de relación que va a ser la relación que va a marcar nuestra nueva sociedad del siglo XXI.